Que en su piense y en tendience alabara el Dios Criense, ¿cuálo es el Uno? Uno es el Criador, Barujú Baruchemón. Que en su piense y en tendience alabara el Dios Criense, ¿cuálo son los Dos? Dos Moshe y Arón, Uno es el Criador, Barujú Baruchemón. Que en su piense y en tendience alabara el Dios Criense, ¿cuálo son los Tres? Tres Padres Nuestros son Abraham, Isaac y Jacob. Dos Moshe y Arón, Uno es el Criador, Barujú Baruchemón. Que en su piense y en tendience alabara el Dios Criense, ¿cuálo son los Cuatro? Cuatro Madres Nuestras son Sara, Rita, Lea, Rahel. Tres Padres Nuestros son Abraham, Isaac y Jacob. Dos Moshe y Arón, Uno es el Criador, Barujú Baruchemón. Que en su piense y en tendience alabara el Dios Criense, ¿cuálo son los Cinco? Cinco Libros de la Ley. Cinco Libros de la Ley. Cuatro Madres Nuestras son Sararif, Kare, Aragel. Tres Padres Nuestros son Abraham, Isaac y Jacob. Dos Moshe y Arón, Uno es el Criador, Barujú Baruchemón. Que en su piense y en tendience alabara el Dios Criense, ¿cuálo son los Seis? Seis días sin Shabbat, cinco Libros de la Ley. Cuatro Madres Nuestras son Sara, Rivka, Lea, Rahel. Tres Padres Nuestros son Abraham, Isaac y Jacob. Dos Moshe y Arón, Uno es el Criador, Barujú Baruchemón. Que en su piense y en tendience alabara el Dios Criense, ¿cuálo son los Siete? Siete días con Shabbat, seis días sin Shabbat. Cinco Libros de la Ley. Cuatro Madres Nuestras son Sara, Rivka, Lea, Rahel. Tres Padres Nuestros son Abraham, Isaac y Jacob. Dos Moshe y Arón, Uno es el Criador, Barujú Baruchemón. Que en su piense y en tendience alabara el Dios Criense, ¿cuálo son los Ocho? Ocho días de la Mila, siete días con Shabbat, seis días sin Shabbat, cinco Libros de la Ley. Cuatro Madres Nuestros son Sara, Rivka, Lea, Rahel. Tres Padres Nuestros son Abraham, Isaac y Jacob. Dos Moshe y Arón, Uno es el Criador, Barujú Baruchemón. Que en su piense y en tendience alabara el Dios Criense, ¿cuálo son los mueve? Mueve meses de la preñada, ocho días de la Mila, siete días con Shabbat, seis días sin Shabbat, cinco Libros de la Ley. Cuatro Madres Nuestros son Sara, Rivka, Lea, Rahel. Tres Padres Nuestros son Abraham, Isaac y Jacob. Dos Moshe y Arón, Uno es el Criador, Barujú Baruchemón. Que en su piense y en tendience alabara el Dios Criense, ¿cuálo son los diez? Diez mandamientos de la ley, nueve meses de la preñada, ocho días de la Mila, siete días con Shabbat, seis días sin Shabbat, cinco Libros de la Ley. Cuatro Madres Nuestros son Sara, Rivka, Lea, Rahel. Tres Padres Nuestros son Abraham, Isaac y Jacob. Dos Moshe y Arón, Uno es el Criador, Barujú Baruchemón. Que en su piense y en tendience alabara el Dios Criense, ¿cuálo son los once? Diez mandamientos de la ley, nueve meses de la preñada, ocho días de la Mila, siete días con Shabbat, seis días sin Shabbat. Cinco Libros de la Ley, cuatro Madres Nuestros son Sara, Rivka, Lea, Rahel. Tres Padres Nuestros son Abraham, Isaac y Jacob. Dos Moshe y Arón, Uno es el Criador, Barujú Baruchemón. Dos Moshe y Arón, Uno es el Criador, Barujú Baruchemón. Nueve meses de la primiara, ocho días de la vida, siete días con Shabbat, seis días sin Shabbat, cinco libros de la ley, cuatro madres muestras con Sarar y Chale y Araj, tres padres muestras con Abraham y Saki y Jacob, dos Uche y Aro, uno es el guiador, Maru, Maru, Shepo.